Que tal amigos de Récord TV, nos encontramos aquí en la cancha central del Abierto Mexicano de Tenis con una cara nueva, con la cara de superficie dura todavía el año pasado fue la última ocasión que la vimos con arcilla de manera tradicional, ahora va a ser superficie dura y con grandes figuras que traerán este año como el británico Andy Murray y el español David Ferrer todo es nuevo aquí en el complejo de Mextenis, del Abierto Mexicano de Tenis desde las butacas, la cancha, las redes, los postes, todo es nuevo así que del 24 de febrero al 1 de marzo el Abierto Mexicano de Tenis les ofrecerá una nueva cara a todos los que vengan en esta semana de tenis ya nos dieron un recorrido por todas las instalaciones la gente encargada de Mextenis, de infraestructura nos contó cual fue el proceso casi de dos meses donde los trabajadores pusieron todo en su lugar una cancha prácticamente en perfectas condiciones solamente el único detalle es la superficie es lavable, la superficie es Plexipep una superficie que trabaja una empresa norteamericana y que es similar o casi idéntica perdón, idéntica a lo que es el Master Indian Wells el Abierto de Estados Unidos y también el Abierto de Australia entonces prácticamente está todo listo a tres semanas de que esto comience las canchas ya están en perfectas condiciones y bueno, a esperar a Andy Murray y a David Ferrer que engalanarán pues obviamente este evento el más importante que tiene Latinoamérica en lo que se refiere a tenis con imágenes de Oscar Ramírez reporto para Récord TV Daniel Hernández